De ser una verdadera revelación en el fútbol de España y casi firmar por Fútbol Club Barcelona, a ser olvidado en el fútbol de Arabia Saudita. Pero, ¿qué le pasó a este entonces killer argentino? Soy Dr. Food, y hoy te presento, ¿qué le pasó a la carrera de Luciano Vieto? Luciano Darío Vieto Martín, nació un 5 de diciembre de 1993, en Córdoba, Argentina. Su historia como futbolista profesional, inició durante el año 2011, defendiendo el uniforme de Racing Club de Avellaneda. Cuadro donde poco a poco se convirtió en figura, siendo considerado como una de las mayores joyas con proyección para el futuro del fútbol argentino. A base de goles, se ganó un puesto en la oncena estelar de la academia, alcanzando a portar con 13 goles en 36 partidos durante el primer año completo, siendo de la partida en el equipo. Con ello fue seleccionado para ir al sudamericano sub-20 que se jugó en Argentina, y si bien la albiceleste no clasificó a la Copa del Mundo, tras mostrar un paupérrimo desempeño durante el torneo, Vieto logró brindar dos tantos en su participación con la sub-20, con esto siendo uno de los puntos altos en el seleccionado albiceleste. El rendimiento con Racing no decayó, y varios clubes en Europa se interesaron en contar con el joven atacante, siendo Villarreal, quien lo terminó fichando en julio del 2014. El submarino amarillo pagó la suma de 5,5 millones de euros por el futbolista de 20 años, dejando a Racing con casi 3 temporadas jugadas, 72 partidos, 18 goles y 5 asistencias. El 26 de julio del 2014 fue oficializado en Villarreal, haciendo su debut en Liga Española y destacando rápidamente por su olfato goleador. Anotó un doblete en la cuarta ronda de la Europa League, y convirtió su primer tanto en Liga al anotarle un tanto a Rayo Vallecano. Su racha goleadora se fue extendiendo a lo largo de la campaña 2014-2015, ganando ser considerado como el mejor futbolista revelación en la Liga BBVA, y el mejor futbolista revelación según la UEFA. En total, su primera temporada en el viejo continente fue muy nutrida para el atacante, anotando 20 goles en toda competición, en 48 partidos, además de aportar 8 asistencias y ser el máximo asistente de la UEFA Europa League de aquella campaña. Sorpresivamente, su estadía en el Madrigal fue fugaz, fichando por Atlético de Madrid, cuadro que pagó la alta suma de 20 millones de euros, con un contrato de 6 temporadas, siendo recibido por múltiples aficionados el día de su presentación. Con la casaca del Atleti, Vieto se fue convirtiendo en uno de los mayores proyectos a futuro del club. Había mostrado muchas cualidades en sus anteriores equipos, y esperaban que como colchonero explotara totalmente. Sin embargo, poco a poco se fue apagando, primero por falta de chances ante la alta competencia en el conjunto dirigido por el Cholo Simeone, ya que el ataque era comandado por jugadores de la talla de Antoine Griezmann, Fernando Torres, o incluso por otro jugador que fue afectado como Jackson Martínez. Luciano Vieto tuvo oportunidades como un futbolista que venía desde el banco de suplentes, bajando considerablemente sus estadísticas a comparación de su anterior temporada, solo aportando con 3 goles en 28 partidos. Tras su primera temporada con Atlético de Madrid, surgió una chance que hasta el día de hoy no se entiende cómo llegó a desechar, ya que FC Barcelona quería contar con el jugador argentino, como una alternativa en la delantera blaugrana. Todo estaba acordado, era cuestión de trámite para que se oficializara este movimiento. Pero todo cambió, por una llamada de Jorge Sampaoli, de Té Argentino, quien convenció a Luciano Vieto para llegar a Sevilla, dejando a un lado la opción de Barcelona, con el afán de seguir creciendo como futbolista en un club como el Andaluz. Partió en búsqueda de minutos, siendo cedido para la temporada 2016-2017 en Sevilla, y a pesar de no igualar su nivel en Villarreal, pudo obtener mejores números que en Atleti, jugando 28 partidos, anotando 10 goles y dando 6 asistencias. Posteriormente retornó a Atlético de Madrid, una decisión que empeoró todo, ya que no anotó goles en 10 partidos jugados, ni mucho menos asistió, por ende nuevamente salió cedido, esta vez a Valencia, nuevamente desechando la opción de un club como Sporting Club de Portugal, quienes lo querían, pero optó por el cuadro valencianista. Así jugó 5 meses como Che, rompiendo su mala racha al anotar un hack-trick en su segundo partido con el club. Su estadía en Mestalla fue corta, debido a que Valencia no ejerció su opción de compra, dejando 5 goles en 19 partidos. A pesar de que Diego Simeone mencionó múltiples veces que deseaba tener a Vieto en su equipo, el ex Racing deseaba relanzar su carrera en otro club, con mucho menos presión, eligiendo a Fulham. Cuadro que gastó alrededor de 150 millones de euros en el 2018, buscando no descender y establecerse dentro de la Premier League, con Luciano Vieto como una de sus máximas figuras. Todo indicaba que esto podía funcionar, pero fue todo lo contrario, destruyendo por completo una carrera que se proyectaba para llegar a ser mundial, ya que el cuadro británico terminó descendiendo y Luciano Vieto fue sentado en el banco de suplentes por no estar a la altura de Premier League. Solo alcanzó a sumar un gol en 22 partidos, cosa que terminó por culminar el vínculo entre el argentino y Atlético de Madrid. Los colchoneros vendieron en 7,5 millones de euros a Vieto, a un club que siempre lo quiso, Sporting Club de Portugal. Llegando en mayo del 2019, y en donde pudo volver a gozar de regularidad en el viejo continente por una temporada, ya que para octubre del 2020, emprende viaje al adinerado fútbol de Arabia Saudita, firmando con Al-Hilal, su actual club, donde ha registrado 12 partidos de 15 posibles, un gol y una asistencia. Tiene 27 años de edad, ya al parecer sus mejores años ya han pasado con la ventana abierta, de poder relanzar su carrera si éste se lo llega a proponer. Luciano Vieto fue un verdadero prospecto para el fútbol argentino, un delantero inquieto, con buena definición, pero que de un día para otro, apagó su fuego, perdiendo su estatus en el fútbol mundial. Uno no sabe en qué radica exactamente el declive de este jugador, pero dentro del análisis de su carrera, creo que el punto clave fue dejar a Villarreal, a solo una temporada de haber llegado. En el submarino amarillo se encontraba más que cómodo, solo tenía 21 años y era un club, donde le daban la confianza para desempeñar su mejor versión, el partir a un exigente cuadro como Atlético de Madrid, ser la principal carta para acompañar a Antoine Griezmann en ataque, además de tener tres delanteros de jerarquía, como una fuerte competencia puede que lo haya afectado. El puesto no lo tenía asegurado y eso lo supo al ser enviado a préstamo más de una vez. Descartó una potencial llegada a Barcelona y si bien en términos económicos no le viene nada de mal, el jugar en el fútbol de Asia es el cúlmino de una etapa de intentos en Europa. En lo personal veo a Luciano Vieto como el Lautaro Martínez fallido. Tienen inicios similares con los colores de Racing, solo que en el papel uno ha sabido mantenerse en un grande como Inter, mientras que Vieto simplemente no pudo. La solución para aquello y poder tener un segundo aire en su carrera es volver al fútbol de Argentina. ¿Por qué no regresar a Racing? Lugar que conoce y en donde puede volver a brillar como en su juventud, aunque por ahora tiene contrato hasta 2024 en Al-Hilal y se ve algo lejano un retorno al fútbol de la Argentina a corto plazo. ¿Te ha gustado este video? Entonces dale like y suscríbete. De acá te mando un saludo, un abrazo de gol y hasta pronto, futbolero.